Soy María Ter, la reina del sabor nicaragüense, el día de hoy en Nica Sazón, la bienvenida a esta hermosa familia de Nica Sazoneros que cada día crece y crece más, inviten a sus amigos, a sus allegados a que se nos sumen para que juntos promovamos la cuchara tradicional nicaragüense y otras cositas más, hoy vamos a hacer todo el proceso de la carne molida en otros lugares le llaman carne picada porque también se puede hacer con cuchillo picante picando y picando hasta conseguir la costura, tamaño para este tipo de preparación y además de eso vamos a hacer una carne molida entomatada, vamos a la lista de ingredientes y abuelo vamos a preparar ya la carne molida o carne picada, yo tengo este molinito pero si no usted hágalo con el cuchillo pique, 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 hasta que consiga el tamaño que le gusta y si no pues lo manda a molinos, en Nicaragua mucho se manda a los molinos, no sé, en otros países se será igual pero aquí se acostumbra, esto es una libra de carne de raza, en este caso corte cabeza de lomo que es práctico, es muy suave, es uno de mis favoritos, sirve para muchas, muchas preparaciones como el bistec, majitas, carne a la plancha, en fin, esta carne yo la tengo cortada en cuadritos para facilitar al procesador su trabajo vamos a molerla último bueno aquí está ya nuestra carne molida, normalmente se deja así no más, mi receta es muy receta, a la que yo le pongo mi toque personal, es que aprovecho el chimichurri, dos cucharadas más o menos de chimichurri, lo mezclo y lo dejo en refrigeración marinando, mientras preparo la salsa de tomate, recuerden que tengo una carne molida entomatada, en una ollita caliente vamos a poner un poco de aceite, media cebolla picada, vean como está la cebollita, vamos a aprovechar para incorporar chiltomas, media taza también, una cabeza de ajo picado ay como suelta el aroma en cosas de segundos, y a esto le vamos a agregar el producto de 5 a 6 tomates rachados, tomates rojos, por supuesto a esto hay que agregarle punto de sal, pimienta para que el entomatado esté bien delicioso bueno mientras se nos prepara nuestra salsita, vamos a aprovechar para dorar la carne, voy a poner apenas un poco de aceite, no mucho, un poco, y por supuesto ya la pailita está un poco caliente, pero tenemos que esperar que la paila empiece a despedir el vapor para poder dorar nuestra carne, mientras tanto les cuento sobre la carne, cuando yo la guardé aproveché para ponerle una bolsita nueva por supuesto, cubriendo la capa superficial porque no se les hace una costra, entonces es importante tener cubierta la carne cuando la meta refrigeración unos minutos para que agarre bien el sabor, pero sobre todo que no se le oscurezca encima y no le haga esa capa que no es nada agradable, voy a aprovechar para hacer un cambio, aquí necesito una llama más baja, aquí una más alta, porque yo no quiero que la salsa se me seque, sino que mantenga su jugosidad, por eso incluso voy a bajar un poco la llama y voy a hacer aquí la carne, esa llama que es mucho más alta, más fuerte, vamos a dorar la carnita, recuerden que yo la tenía marinadita con chimichurri, que es un toque muy personal, no se acostumbra en Nicaragua, pero esta es la forma en que yo se la preparo a mis chimos queda muy rica, pero si no, deje la asignada, solamente ella. Miren como esta ya la carne molida, ya tomo color, y es importante darle así para poder desbaratar, que no se hagan grumos grandes, porque la gracia de la carne molida es que precisamente se sienta que es una carne molida. No las grandes pelotas, como ya está listo, voy a apagar aquí la llama, vamos a aprovechar para incorporar la carne a la salsita, apenas hirviendo a fuego lento. Jugo de naranja agria al gusto, o puede ser vinagre, depende de que tan ácido también estén los tomates, tomen en cuenta eso. Una cucharada de salsa inglesa, una cucharadita de mostaza, vamos a poner orégano en polvo al gusto, ahí se fue como un cuarto de cucharadita, lo que pasa que de caída parece más, pero no es a punto de pimienta. Y el punto de sal, siempre cocinando a fuego ya moderado abajo. Si usted quiere aquí le puede agregar por ejemplo media taza de caldo, si la quiere más jugosita, se iría muy bien. Mis amores, si se quejan, ahí está el gusto. Vieron que fácil preparar la carne molida entomatada y además con todos los complementos que son una maravilla, un plato perfecto y completo. Abrazos, entonces, Inica Sazoneros para todos, quiéranme mucho, que yo también los quiero, será hasta la próxima. Viva Nicaragua y a Inica Sazonar se ha dicho.